Está empatando 0 a 0 Uruguay y Bolivia, perdoname Anesco porque va Uruguay Arranca por Peristro hasta el fondo de la cancha, centro del medio, Darwin ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Darwin Núñez Una corrida bárbara Por parte de Peristro y por la tribuna olímpica El centro de la muerte Como lo hacían los viejos punteros Para buscar al 9 En el punto penal para que este castigue Con un remate que se coló En el arco que defiende Vizcarra De la Colombia 15 Le dije, de esta primera parte Abre el score, la celeste Lo buscaba, lo quería Lo terminó encontrando 1 a 0 Bolivia Se le iba la pelota a la mitad de la cancha A Ronald Araújo Que la termina peleando Y la termina encontrando Y es terrible la corrida Que se termina pegando por toda la tribuna olímpica Para ese gran pase a Peristro Peristro que rápidamente la juega Para Darwin Núñez que ya estaba pronto Que estaba preparado Y que se metió por la izquierda Que la metió al segundo palo Que abrió el marcador Para una gran noche por ahora Celeste Y para abrir este partido 1 a 0 Gana Uruguay Gol del 9 Gol de Darwin Núñez Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Y va a pegar Nicolás de la Cruz A la pelota 1, 2, 3, 4, 5, 6 Camisetas Que visten como usted Como yo y como todos De celeste en el corazón Y también en el pecho Va a venir el remate Todavía no da la orden El peruano Ortega Para Oceda Dice el árbitro Viene al centro de la Cruz Cerrado Salió mal el arquero ¡Gol en contra! Gol! 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 Un uruguayo en el centro Que vino por parte del Nico De la Cruz Salió mal El arquero Vizcarra Que salió a cazar mariposas Y en el rebote Se generó El segundo tanto Para la selección celeste Me queda la duda Y en primera instancia Me da la sensación Que es un gol En contra Golpe de vista Está ganando Uruguay 2 a 0 Casi en 40 minutos De esta primera parte En el centenario Había tenido Otro Corner De la Cruz Que se le había ido Muy largo Pero este sí Llegó al medio del área Donde estaba Toda la selección boliviana Y muchos De los delanteros De los que podían Pegarle a la pelota En la cabeza Para Uruguay Finalmente en el entrevero Parece que el gol Es de Ventacur Pero no sabemos A quién en el centenario Quién realmente hizo el gol Lo festejó Todo Uruguay completo La realidad es que Quedó En el fondo De la red Del equipo boliviano Y gana Uruguay Cómodamente Y con Total autoridad 2 a 0 De Bolivia Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy Va con el control Y la pelota Otra vez La selección uruguaya Ahora avanzando Por parte Denumerado Con el once Estamos hablando De Pellistri Pellistri que va Con el esférico Ataco Uruguay Pellistri que va Para Valverde Puede ser el tercero En este centro Pasado El Kiko Libra El cabezazo Darwin ¡Gol! 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 Uruguayo Darwin En el centro Que vino desde Tribuna América Buscando el segundo Palo Entre Olivera Y de la Cruz Arrastraron Las marcas No sé quién De los dos Habilito a Darwin Porque chocaron Su cabeza Casi al mismo tiempo Con el balón Que vino en forma De centro Hidalgo y Núñez Permiso Nojo Rete Le dijo el guardameta Para que el balón Ingresara mansamente Contra el poste Zurdo de Vizcarra Promediando el segundo Tiempo Bajarle la cortina A esta noche Celeste Donde gana Agusta Golea Y además Se va como puntera De las clasificatorias Dependiendo de lo que pase En el Maracaná Uruguay 3 Bolivia 0 Darwin Núñez Segundo gol Del artigense Había intentado Por todos los caminos Pero estaba Totalmente Abroquelado El equipo boliviano Y finalmente Se concreta Se concreta El tercer gol De Uruguay Que lo había buscado Por todos los medios Posibles Pero que finalmente Lo termina encontrando Con ese pase De Valverde Hacia el otro lado Para Pelistri Y estaba allí En el medio Del área Bien ubicado Darwin Núñez En un excelente Partido Y anota Su segundo gol Gana cómodamente Gana muy bien Y se va muy ovacionado Darwin Núñez Para 3 Uruguay 3 Bolivia 0 Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Ui Muy bien señores Volvemos aquí al Estadio Centenario Estamos casi llegando Los 30 minutos De este segundo tiempo Me voy en breve Al banco de la selección uruguaya Para preguntar a Pepe Que es de la vida De Marcelo Bielsa Va saliendo El equipo boliviano Está tocando Aquí en el largo Pelotazo de Aquin Viene para Bejarano No va a llegar Tampoco a Rekaneñas Le va a quedar El esférico En el guardameta Sergio Rollet Esto pasa Pepe En el banco De la selección celeste Tras el tercer tanto Y con este tercer tanto Que merece la alegría El octavo de Darwin Núñez Con la camiseta De Uruguay 3 De Hoytadial